Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Recientemente el gobierno presentó el Pacto Nacional de Agua, una iniciativa muy ambiciosa que pretende resolver no solamente los problemas hídricos en el país, sino que prevé la construcción de numerosas presas en distintos puntos y que requiere una inversión multimillonaria para lograr esos objetivos. Ha llamado la atención, sin embargo, que fue aprobado en el contexto en el cual todavía no contamos con una ley de agua en República Dominicana que por años se ha debatido en el Congreso y que por intereses políticos y privados no ha podido ser aprobada. Nuestro compañero Abraham Marmolejos nos tiene la historia. Desde hace largos años, el pueblo dominicano ha sido afectado por la falta, escasez, desperdicio y desaprovechamiento del agua, una problemática que a su vez repercute en los sectores, municipios y provincias del país debido a la mala administración de este elemento vital para la sociedad. Esto, bajo la mirada indiferente de las autoridades, mientras que las cuencas hidrográficas reducen su caudal drásticamente. La situación llevó a que la actual gestión de gobierno, junto a otras entidades, optaran por un Pacto Nacional por el Agua, como una alternativa para contrarrestar la situación, ya que es un problema que se ha discutido bastante, como lo expresa el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Ese problema hay que resolverlo y requiere tiempo y requiere un compromiso. No que cada gobierno que llegue empiece a inventar y empiece a discutir. Yo creo que es un problema que está lo suficientemente discutido en la sociedad dominicana. Lo podemos volver a discutir, no hay ningún problema. Nosotros tenemos un documento y hemos hecho una propuesta de cuáles serían las alternativas. Lo propuesto por el gobierno es realizar una serie de acciones y regulaciones para preservar el agua, proyecto que se llevaría a cabo en un periodo de 15 años, con una inversión de 8.500 millones de dólares. Hemos llegado a un punto en donde la solución de esos problemas requiere más de un periodo de 4 años, de 8 años, de 12 años. Hemos hablado de un periodo de 15 años, pero probablemente vamos a requerir un poco más. Actualmente son varias las instituciones que intervienen en el sector agua, por lo que el ministro Seara Hatton habla de la necesidad de tener solo un órgano rector que maneje este elemento en todos sus aspectos. Es importante crear un órgano que de alguna manera tenga la posibilidad de entender el sector en su globalidad, desde lo que es la cuenca, la protección del recurso natural como recurso económico, donde hay que ponerle una tarifa, porque esa agua es para producir. Para el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Olmedo Cava Romano, un componente esencial para cumplir con este pacto es la aprobación en el Congreso Nacional de la tan anhelada Ley de Agua. Eso contempla, como es lógico, la parte institucional, la parte institucional que tiene que ver con la ley de aguas que está en el Congreso Nacional, y de lo cual el presidente y el gobierno y el gabinete del agua que se ha creado para esos fines, conjuntamente con cada una de las instituciones que lo conforman, asumimos el compromiso de impulsar en el Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Aguas, diríamos, para los meses próximos. Dicha ley tiene alrededor de dos décadas en el Congreso Nacional. Máximo Castro Silverio, diputado ante el Congreso y uno de los proponentes del proyecto, explica que las disidencias generadas para la aprobación de la ley se dan por cuál debería ser la institución del Estado que rija y haga cumplir las disposiciones que establecería la nueva normativa. Desde el año 2000, nosotros comenzamos a trabajar esta propuesta. ¿Tú sabes por qué esta ley no está aprobada? Porque sectores oficiales se debatían entre qué institución lo iba a dirigir, si agricultura, si medio ambiente, si el INDRI. Entonces eso creó dificultad, no se pudo nunca llegar a acuerdos. Entre las acciones que incluiría el Pacto Nacional por el Agua están las construcciones de varias presas en distintos puntos del país con la finalidad de almacenar el agua, ampliar las zonas de irrigación, mitigar las inundaciones y generación de electricidad. También es parte importante del pacto lo que son ya las inversiones en infraestructura. Ahí está, por ejemplo, una propuesta de construcción de obras hidráulicas, principalmente de presas en todo el país, ubicada por región. Para el geólogo Osiris de León, la firma de este pacto sería un gran avance para el país y sugiere que la población también debe poner de su parte, ya que un alto porcentaje del agua es desperdiciada. Hay que saludar cualquier decisión que tienda a proyectos de captación de agua, correcta gestión del agua, adecuada distribución del agua, pero paralelamente hay que invitar a la población a que economice el agua en cada ocasión, porque nosotros no podemos seguir, como hemos estado en los últimos 30 años, desperdiciando el 60% del agua que recibimos en los sistemas de productos. De León también se refiere a las precarias condiciones en que se encuentran las cuencas hidrográficas del país y la poca atención que se les ha prestado. Hemos descuidado las cuencas importantes como la del río Nizao, del río Yaca del Norte, del río Yaca del Sur, del río Osama, del río Mao, del río Yuna, y no vemos esfuerzos que hayamos hecho nosotros como sociedad en los últimos 20 años de cuidar esas cuencas hidrográficas. El gobierno se mantiene en un diálogo constante a través de la Mesa del Agua, integrada por las instituciones responsables, para establecer las pautas a seguir y estimular la pronta aprobación de la Ley de Agua que reposa en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Sin dudas, este Pacto Nacional por el Agua, que pretende conservar los recursos hídricos de la República Dominicana, podría ser la solución para prevenir una escasez de este tan importante recurso en los próximos años.